envidia el chip con inteligencia artificial va a empezar a subir en la bolsa va a tener va a subir más que intel el año pasado les dije que intel iba a tener un buen posicionamiento en la bolsa de subir esa presión ahí la tengo envidia lo va a tener con un chip que va a trabajar con nanotecnología y con inteligencia inteligencia artificial entonces eso va a ser de que estén pasando por encima de inter y que en la bolsa de valores va más el valor seguridad nacional seria elevada cinco claves del día eeuu se enfrenta a una grave amenaza para la seguridad nacional punto fundamental vamos a estar pendientes de ver cómo se mueve esa fotografía cómo esta fotografía va dando cuerpo a la jornada y cómo va afectando a todo incluyendo mercado berkshire hathaway vuelve a mantener el secreto la nueva compra de acciones recorta la participación de apple ha dicho en última jornada berkshire hathaway que aún así mantiene en secreto lo veremos aún así próximas jornadas la nueva compra que considera ese baremo de acciones que ponen cartera nvidia ha superado al fadet para convertirse en la tercera empresa estadounidense más grande por capitalización bursátil como elemento fundamental alrededor de cómo ve de cómo se mueve ahora mismo la fotografía alrededor de la tecnología y de la inteligencia artificial van saliendo alternativas a nvidia que simplemente le soplan pero no le hacen daño ahora mismo que si una solución de inteligencia artificial ética que si una solución del otro que si el de más allá envidia 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 así está el inversor envidia san valentín envidia 850 ayer la valoración que hacían a varias casas de análisis sobre el valor de envidia con lo que todo está escupido así una detrás de otra por envidia envidia ya superando alfa y como les decía para convertirse en tercera empresa estadounidense más grande por capitalización bursátil miramos ahora javi a compañías que han sido protagonistas en los últimos minutos envidia es una de ellas porque ha superado brevemente a amazon en capitalización bursátil todo esto por la euforia en torno a la inteligencia artificial que ha catapultado al fabricante de semiconductores al ser la cuarta empresa más valiosa de eeuu nueva tendencia de inversión que estamos viendo cómo cambian las dinámicas de cuáles más y cuáles menos son las compañías que tienen una mayor capitalización de mercado en todos los continentes en eeuu hay furor por la inteligencia artificial aquí en europa por medicamentos hemos visto cómo en este caso nuevo nordix la desarrolladora de huevo vi se convertía hace unos meses en la empresa más valiosa de viejo continente superando al lujo de louis vuitton también lo hacía de manera intermitente y aquí envidia lo que ha hecho en eeuu ha superar ha sido superar lo el valor de los 1,8 billones de dólares de de valor de mercado apenas estamos 100 mil millones 100 mil millones por encima de lo que vale amazon ahora mismo y a unos cuantos miles de distancia de alfabet la matriz de google allí datos de de mercado nos hacen mirar a una nueva tendencia que como te decía se impone hacia la inteligencia artificial pues hay muchas gracias envidia hoy en el foco ya saben que la compañía lleva una revalorización en este ejercicio 2024 de más del 50 por ciento y sigue subiendo por cierto y además de qué manera por encima del 2 por ciento la subida que está registrando en el día de hoy 2 con 27 para ser exactos hasta hace poco siempre se hablaba de envidia cuando se trataba de los chips de inteligencia artificial pero luego se expandió a md supongo que ahora también podrían incluir arm acaso estos son los tres grandes en los que nos vamos a enfocar este año definitivamente de las tres empresas que pueden reconocer los ingresos de la aia a partir de ahora esas serían las tres principales entonces surge una pregunta más amplia sobre las valoraciones y es cuando se vuelven un poco exageradas y es que cualquiera puede mirar los indicadores técnicos incluso se pueden analizar los fundamentos y decir que en términos históricos nada de esto está justificado pero acaso hay justificación si crees en la promesa de lo que la aia puede aportar a estas empresas mira en este punto la realidad es que hay escasez de nombres de semis de ya que sean verdaderos competidores en este momento y por otro lado a pesar de las subidas que ha tenido envidia sigue siendo el mayor beneficiario del gasto en ya en los centros de datos en un futuro cercano entonces para los inversores que deseen una exposición a los dólares de ya en semiconductores todavía es la historia de crecimiento y ganancias más grande quisiera hablar más sobre el caso de envidia ya que su movimiento fue monstruoso y ahora su capitalización de mercado supera la de amazon según reuters otras empresas ahora también quieren diseñar sus propios chips a medida para sus necesidades específicas y envidia está lista para ayudarlos al expandir una unidad centrada en el diseño de chips para estas empresas de computación en la nube básicamente envidia estaría ofreciendo hacer lo que arm está haciendo haría bueno sería más similar a lo que hacen actualmente brodcom y marvel cuando se trata de as y 6 y aceleradores como alternativa a las gpu eso es lo que brodcom y marvel hacen para los grandes clientes de envidia a quienes envidia ahora está tratando de atraer y y y